Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de la sección Aviario de compañeros y compañeras de afición, una sección donde os doy la posibilidad de poder participar en el canal y mostrar vuestros aviarios de canarios, exóticos, silvestres o citácidas. En esta ocasión nuestro compañero y amigo José Gregorio, al que ya muchos conocéis, nos va a mostrar su aviario y su voladera de canarios y algunos silvestres. Recordaros que si queréis participar, por aquí arriba os dejo una anotación al vídeo y mi correo electrónico para que os pongáis en contacto conmigo. Y sin más, ¡empezamos! Muy buenas familias. Un saludo para compañeros y compañeras del canal de Aviario JP de Rocío. Lo primero que nada, darle muchas gracias por permitirme salir en tu sección de Aviario de compañeros. Y nada Rocío, espero que te guste tanto a ti como a todos los que te siguen, cómo es mi aviario y espero resumirlos en un pequeño y corto vídeo para que veáis que es lo que trabajo y a ver si os gusta. Así que nada, ahora os voy a enseñar cuáles son las parejas que tengo aquí y después enseñaré también mi voladera que tengo en otro lugar distinto. Y nada, espero que os guste muchísimo. Aquí podéis ver mi pareja número uno, que es una pareja de amarillo. Él es un amarillo intenso y ella es una amarilla nevada que están encorando. Tiene su primera puesta de cinco huevos, cuatro pisados, que nacerán hoy seguramente. La pareja número dos es su segunda cría. En la primera cría sacó cuatro pollos. Él es el blanco y ella es la amarilla que podéis ver ahí en el fondo. Ahora tienen una segunda anidada de cinco pollos. La pareja número tres es su segunda anidada. Él es el naranjita y ella es la amarilla nevada. Es su segunda cría. En la primera sacaron cuatro y en esta segunda tiene seis pollos. Esta es la pareja número cuatro. En la primera anidada sacó tres pollos. Son timbrados. Ella está haciendo el nido por tercera vez. Esa que está viviendo ahora mismo. Es una verde nevada y el macho es un verde intenso. Timbrados. Han sacado una segunda anidada de tres pollos de ellos. Y un cuarto que se lo he quitado a otra paja que ha sacado. Seis pollos y se los he puesto para compartir la carga. Esta es la pareja número cinco, también de timbrados. Bueno, pues ya podéis ver que el macho, como canta, tiene sus tres primeros pollos de la primera anidada fuera del nido y podéis ver dos y aquí otro tres. Y ella ya está de lleno en la segunda anidada con cinco huevos y cinco pisados. Y él es un perfecto cantarín que no para. La pareja número seis, su primera apuesta. Hoy le acaban de nacer tres pollos. No sé si nacerá el cuarto. De amarillo y pío. Aquí la pareja número siete. Una pareja de fifes. Esa es la pío intenso, que es la hembra. Y el macho, a ver si quiere subir, el macho es un pío gris y blanco. Están en su segunda cría, que tienen cuatro pollitos ahí dentro. En su segunda cría. Y esta es la pareja número ocho, de amarillo. Su segunda cría, la primera sacaron tres. Y tienen ahora mismo cinco pollitos. Y la pareja número nueve, que tiene su segunda cría, sacó seis. Uno se lo puse a la pareja número cuatro, como ya os he dicho antes, para compartir la carga. Y ahí podéis ver los cinco pollitos, que están preciosos. Y ya ella está haciendo el nido para la tercera puesta. Y aquí podéis ver, en un jaulón de metro, que tengo ya metido casi todos los pollitos destetados. Aquí podéis ver en primer lugar uno de los fifes. Y aquí podéis ver lo bonito que están. Están preciosos todos. Todos estos son destetados ya de este año, de la primera puesta. Y aquí podéis ver, más que tengo aquí destetados ya, los tres primeros, verde, de la pareja de verde timbrado. Y tres amarillitos de la pareja número nueve, que ahora está con cinco pollitos, que sacó seis. Y aquí los podéis ver, que están realmente preciosos. Y estoy esperando que voy a hacer reformas para ampliar mi aviario y poderlos pasar una voladera más grande. Porque tengo una, como ya os he enseñado, pero quiero hacer más reformas, porque esto sigue creciendo y la afición va cada vez a más. Así que nada, familia, este es mi aviario. Espero que os guste. Rocío ya lo ha visto en muchas ocasiones y la verdad es que le gusta mucho. Este es un jaulón que hice yo y después lo restauré. Y aquí ya hemos echado una pareja de canarios, que también me sobró de pico. Este es el macho y la hembra están en el nido, con sus dos pollitos de la primera cría. Y esta es una voladera grande que tengo preparada para los pollos que voy destetando. Cuando yo ya vea conveniente, que ya vea que tengo mucho, pues los voy echando aquí. Y la tengo aquí preparada ya limpia y preparada para ser inaugurada esta temporada. Y esta familia es la voladera que tanto y tanto le gusta a la gente. Ahora mismo estamos de lleno, en plena cría aquí en la voladera. Y ahora no me dedico mucho a molestarlo, ya que hay muchas canarias echadas. Para no molestarlas, pues entro lo menos posible. Ahora voy a entrar para que la veáis. Espero os guste. Ya hay algunos pollitos por ahí fuera del nido. Y eso, y como os comentaba, aquí podéis ver las canarias ya echadas. Ahí se ve un pollito que ya ha salido del nido, ese blanco. Con otra canaria echada. Otra canaria echada. Otra. Y aquí acaban de saltar cuatro pollitos. Ahí podéis ver uno. Otra de ese blanquillo lo habéis visto. Esta es otra que está echada. Que es la madre de estos dos que están aquí. Más otro verde que está por ahí. Son tres hermanitos. Esos dos verdes. Y este son el hijo de esta que está echada a la segunda puesta. Esta voladera tengo las canarias que me han sobrado y algunos canarios. Y las he dejado aquí para criar. He procurado que no haya hermanos. Y quedan algunos jirgueros y chamarín. Por si suena la flauta y saco algún mixto de refilón. Bueno familia, espero que os haya gustado mi aviario, mi voladera. Y aquí podéis ver un machito como le da de comer a su hembra. Esta época es la que más nos gusta a todos. Es la que más disfrutamos. Estoy seguro que Rocío me lo corroborará. Porque es que esta época es preciosa. La época de la cría. Ya habéis podido ver cómo están mis jaulas de cría. Que están al 100%. La cosa está funcionando realmente bien. Estoy muy contento. Espero que la cosa siga así. Así que nada, un saludo familia para todos. Y un saludo también para compañeros y compañeras, como bien dice Rocío, del canal de Aviario de J.P. A otras familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!